¡Dale! 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 ¡No te vas a vivir! Y no te vas a vivir Porque si no quieres Vuelves el camino Y ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Ya le diste tres Ya le diste tres Ya, ya, ya Ya le diste dos Ese niño es muy grosor Corta abajo, ¿eh? De la pilleta a ver Julio, la bajala Te parece a su papa ¡Ay! ¡Pum! 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 Esa niña es bien tonta, le parece a su papá. Esa niña es bien tonta. Y es bien tonta, inmensa, se parece a su mamá, igualita a su mamá y a su abuelita. Más a su abuelita, ya es su tía Tere. Ah, sí, pero a mi mamá no. A mi mamá. ¡Ay, qué lindo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes! ¡Duro, duro! ¡Fuerte, mami, fuerte! ¡Fuerde! ¡Fuerde con ganas! Eres la guerrera y mira la mejor galla y... ¡Fuerde con ganas! ¡Fuerde con ganas! ¡Fuerde con ganas! Déjenme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, ya, ya, ya. Ese niño es bien tonto, es bien tonto, se parece a su tía Tere. No, con las dos manos. Agarré mi bolsa. Dona eso para las niñas. Toma. Que agarró puro barro. Toma. Mira, se avientan a los niños. No vayas, Abby se avienta y todo, se quedan así. Toma, Fer. Puro barro. Yo no huí. Yo estoy acá. Ya, hija. No, no, hasta que no nos levanten del suelo no son de ella. No, hija. Hasta que no nos levanten del suelo. No, hija. Yo la que levanté estaba muy bien. Ahorita, ahorita. A ver, a ver. Mira, se lo va a intercambiar porque Abby quería sus tenedores. ¿Qué lo querías? Sí. ¡Ven, ven! ¡Ay, qué bonito! Ten. Ahorita hay falta la otra. Me tocaron. Me tocaron. Me tocaron. Me tocaron.